¿Qué onda compas? Soy el Erasno de Show de Erasno y la Chocolata y los espero este fin de semana en Henderson Nissan Superstore. Sí, ahí nos vemos, vaya con toda la familia, cáigale. Y ya saben, ahí va a estar su compa el Erasno de Show de Erasno y la Chocolata. ¡Ahí nos vemos!